¡Vámonos! A mí me da rabia que yo caí y yo no encontré ningún arma ahí. Tío, que viene alguien. ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Adelante pasa a buscar! ¿Eh? Ya voy, ya voy ¡estoy recogiendo para poder cambiar las armas! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Para de, para de! ¡Gracias! ¡Vámonos! ¡Ah, no! ¡No quepo, no quepo! ¡Gracias! ¡Es para acá! ¿Para dónde va usted? ¡Gracias! 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 ¡No sé qué ustedes hacen por allá! ¡Es que ya pensaron que se quedó venida! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, por acá, eh! ¡Estoy nadando para que sea más rápido! ¡Gracias! Si mi hermano es mejor es que yo no me ando y no hay, hay que ser Está bien lejos, así que hay que seguir ¡Vamos, Dani! ¡Vamos, Dani! Navidad, Navidad, Navidad Yo soy Navidad Yo también Esto de mami, ¿eh? Uy ¿En qué lleva agua? ¿Eso la quieren, eh? A mí no me gusta porque no le doy ningún tiro Uy, esto ya no es A ver, ¿qué? Acuérdate que ya juegan teléfono No juegan... Ya, ¿eh? Sí, vamos a agarrar Ya estamos muy bien Ya, ya Tienen que pasar, pues Porque si no lo va a agarrar a... A Andrea Le voy a dar agua aquí ¿Puedes encharcar? Oiga, regreso ¿Se me muere mi hermana? No ¿Dónde estoy aquí? ¿Qué haces, hermano? Dejé un bidón grande ¿Para mí como un amigo? Hay que agarrar una de las... De las... De las piedras Lo podemos decir más rápido No 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 como era suor que ya no tardo no, cuídate para eso no hace que malas ya no necesito mas y me quedan dos y me quedan dos dime, dime, dime mira, era una partida mmmm, no lo vas a poner quítate, quítate no, no necesito bidones y alguien abajo y alguien abajo, cuidado trata de manejarte arriba de los edificios, Dani cuidado que hay uno ahí, Dani agachate para que no te vea se ve que son buenos ahí está hay uno allá arriba hay uno allá arriba hay uno allá arriba ¡Suscríbete! 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 Algo más bien Por algo me ocurrí No, fui yo, fui yo ¿Qué tipo? Se ve que es bueno No te vayas a acercar a Dani No te vayas a acercar a Dani No te vayas a acercar a Dani